Yugole culeros, así yo me presento Soy el chapa blasfemo con el pinche treco Emergidos del infierno, así lo hacemos Porque no estamos para complacerlos Venimos decididos, compartimos versos enfermizos Valle de Aragón a la Contreras, causando ruido Y así mismo, como si con escane al piso Mutilando tus oídos como víctima de chica Dilo, que quieres pensar, entrar y jugar Si no es nada más empezar a rimar Le quieres entrar, para de mamar Los voy a cortar, mutilar y violar Como un canibal, los voy a enfalar Y con su sangre me voy a bañar Y así nada más, y al resto de cuerpo a la calle Lo voy a pirar Se arma la fiesta de nuevo Con este par de perros enfermos Que vienen saliendo desde el infierno Estamos dispuestos, estamos contentos Viviendo la vida al cien por ciento Siento un chingo de sensaciones Platico con mi muerte y juntos escribimos Un chingo de canciones Viajando en dimensiones Andando intoxicados Todos desquiciados Viviendo en estos barrios Somos mexicanos Somos latinoamericanos Esta conexión está ardiendo Como el pavimento Que nos da conocimiento Esta conexión está ardiendo Como el pavimento Que nos da conocimiento Oye carnal Las calles código violento Hasta la tumba hardcore Es el pensamiento eterno Fumando pura en un blon Rólate los leños Y que la huesuda cuide Este par de enfermos Así es Que nos cuide y nos proteja Y aquí en las yecas Si te apendejas Taladramos tu cabeza Arre Las calles rifando Simón controlando Un toque en la mano Y a todo tatuado Fumando violencia Inhalando Vivezas con este carnal Ya se armó la conecta Escupo en tu jeta Si no la respetas Entre cohiblas Femo Dementes del alta tema Salgo a las calles de nuevo Regreso y escribo En mi cuaderno Lo que yo observo Cuando Ando pisando el concreto Somos concretos Candábulos hechos Lo que vivimos en estos momentos Falta el dinero Falta alimento Conocimiento Del pavimento Todo repleto de seres enfermos La gente se mata Por el dinero Existe un sistema Existe un gobierno Pero La mafia controla este pedo Son estrategias de puercos Todos en busca de sexo Nos gusta vivir en excesos Todo tiene su precio Entramos en los cerezos Viviendo la vida al extremo Este es el pinche treco Con el chapablas Esta conexión está ardiendo Como el pavimento Que nos da conocimiento Esta conexión está ardiendo Como el pavimento Que nos da conocimiento Y nos da conocimiento Gracias.